No se imaginan de que cosas hablamos estando en nuestro sitio especial Conversar de moda, chicos, música y vacaciones Sueños que se vuelven canciones jugando Secretos entre melodías Con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico e ideal Hablamos de todo y siempre en patamar Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Aquí el tiempo se nos pasa volando Todo es importante y vital Conversar entre nosotras no hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico e ideal Hablamos de todo y siempre falta más Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Misterios, pasiones, secretos de cada corazón Amores, los sueños, las llaves de la amistad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, siempre en mi corazón Planeta de las chicas, exclusividad The planet of the girls is just a place for us Nothing can stop us We are gonna have a blast The planet of the girls is just a place for us Nothing can stop us We are gonna have a blast Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones, sueños que se vuelven, canciones jugando, secretos entre melodías. Y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico e ideal. Hablamos de todo, siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. La neta de las chicas exclusivas La clave son las risas con igualidad La neta de las chicas exclusivas La clave son las risas con igualidad La neta de las chicas exclusivas